¡Queremos Cereal Nesquik! ¡Ajá! ¡Ay no! ¡Cereal Nesquik pone la leche tan chocolatosa! ¡Hay que alcanzarlo! ¡Solo Cereal Nesquik pone la leche tan chocolatosa como nos encanta! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Cereal Nesquik! ¡Chocolatoso como Nesquik! ¡Oh, oh! ¿Quién está ahí? Son Mike y Sully de la película de Disney Pixar Monsters University. Un monstruo fosforescente gratis en los cereales Nestlé marcados. ¡Suscríbete al canal!